¿Qué se lo guardan con nosotros? Lo que tiene en el terreno del juego son palabras mayores, por supuesto, pero sobre todo dos hombres propios, dos nombres que a la hora de llevarlo a la pizarra táctica podemos entender también la trascendencia. El sustituto natural de Messi es Griezmann, futbolista que también está en estado de desgracia, no solo de cara a gol, sino sobre todo con las asistencias, lo vimos contra el Granada. Un Griezmann que me van a permitir que lo mueva de adelante hacia atrás para que entiendan el porqué de su importancia, porque es un futbolista total, con libertad absoluta, que puede caer en una banda, que puede caer en otra. Ya demostró en la primera vuelta lo difícil que es pararle cuando se descuelga. Seguramente a la hora de presionarse, un tridente. De ahí la importancia que mencionábamos anteriormente de sacar el balón jugado con nuestros centrales muy abiertos. Y luego en el centro del campo, aparte de Ricky, sobre todo Busquets, que vuelve a liderar el juego desde atrás del FC Barcelona, futbolista total, se asocia muy bien con los centrales para dar amplitud a sus laterales, en el cual destacamos a otro viejo conocido como Jordi Alba. Un FC Barcelona que tiene en estas subidas a veces muy temerosas de sus laterales, es un juego súper ofensivo, obviamente. A espalda de esa subida de los laterales puede tener alguna vía de escape, alguna posibilidad de hacerle daño. Nosotros, por la banda de Jordi Alba, vamos a tener a Emerson y a Aitor Ruival. Dos futbolistas también muy profundos, muy trascendentales cuando llegan al campo rival. La idea seguramente de Pellegrini es hacer daño a espalda de la subida de sus laterales. Isidro, siempre que saquemos el balón jugado desde atrás, sin complicaciones, también hay que resaltarlo, le podremos dar a este FC Barcelona, sobre todo en el centro del campo, hacia adelante, un poquito de ese juego vertical para que aparezcan Juanmi, Aitor y Borja. Bueno, pues imagen en directo.